Bien, en la primera parte de la clase de hoy, lo que vamos a ver es, en general, cómo se pueden representar los problemas mediante espacios de estado y cómo se pueden diseñar algoritmos que resuelvan los problemas en general, independiente del lenguaje de programación. Lo mismo me da que sea Haske, que sea otro. Estos apuntes son de hace unos años y ahí la representación se hacía en otro lenguaje funcional distinto, que es el lenguaje de la inteligencia artificial, que es LIS. Pero los detalles del lenguaje, eso lo veremos, y de la implementación, eso lo veremos en la segunda parte de la clase de hoy. Mirad, vamos a empezar, en general, hablando de los problemas. En fin. Cualquier problema. Primero, la fase en la resolución de problemas, normalmente, lo que se hace es, primero se abstrae del problema, abstraer que quedarse con los aspectos importantes y olvidarse de los secundarios. Hay las cosas esenciales y las cosas que no importan tanto en la solución del problema que se quiere resolver. Si no se quiere resolver el problema, pues uno se va a los detalles insignificantes, se enrea con los detalles secundarios y se le olvida lo principal. Eso también es la técnica de no resolución de problemas. Una vez que se abstrae y se cogen ya los detalles importantes, eso se expresa como espacio de estado. Ya veremos qué significa expresarlo como espacio de estado. Pero digamos que eso es una abstracción del problema que ya se ha quedado con lo esencial. Una vez que tenemos lo esencial, se implementa en un lenguaje de programación. El lenguaje da lo de menos. Lo mismo me da LIS, Java, C, Python, Pascal, Hacker, da lo de menos. Es independiente. Se implementa en un lenguaje. Una vez que se implementa, se le aplican los algoritmos de búsqueda de la solución. Estos algoritmos se le aplican a cualquier problema. Claro, el algoritmo también estará implementado en el mismo lenguaje en que he implementado la representación del problema. Se ejecuta y el algoritmo me dará algunas soluciones. Esas son las soluciones que han encontrado los algoritmos de búsqueda, hay que interpretarlas y eso es lo que constituye la solución del problema. Aquí están, digamos, los dos pasos que hace, digamos, fundamentalmente el humano, abstraer e interpretar. Y después, bueno, lo que hace, bueno, abstraer, interpretar, implementar. Y este es el paso que hace la máquina. La máquina, una vez que implementa el problema y tiene que implementar los algoritmos de búsqueda, me da la solución que hay que interpretar. Bueno, pero aquí dije que el problema se abstrae y se representa como espacio de estado. ¿Qué significa eso de espacio de estado? Vamos a verlo. Eso es, ¿qué es lo importante cuando, qué es lo importante o la pregunta importante que uno se tiene que hacer cuando se enfrenta a un problema? Bien, primero es preguntarse por el punto de partida. ¿Cuál es la situación inicial en la que se empieza el problema? Porque un problema significa resolver un problema y aplicar una serie de acciones que transforme la situación inicial en una situación en donde el problema ya esté resuelto. ¿Pero qué significa que esté resuelto? Pues eso es lo que llamamos los estados finales o el objetivo final. ¿Cómo se puede pasar? Esas son, digamos, las acciones o los sucesores. Yo tengo una situación del problema, le aplico una acción y me da otra. Estos serían los pasos esenciales. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues si lo hacemos de esta forma, que el problema depende del estado inicial, final y sucesores, esta va a ser independiente del problema que tenga entre manos. ¿Y por qué me interesa independizarlo? Porque yo hago una solución para cualquier problema y luego en un problema concreto que tengo que decir quién es su estado inicial, cuáles son sus estados finales y cuáles son los sucesores de cada estado. Y respondiendo a estas tres preguntas y teniendo el procedimiento de búsqueda, que es independiente del problema, pues tengo la solución de cualquier problema. Bien, vamos a verlo. Esto todavía sigue siendo muy genérico y muy abstracto. Vamos a seguir aterrizando. ¿Conocéis todo el problema del ocho puzle? Si alguien lo conoce, que diga que sí. ¿Nadie lo conoce? ¿Nadie? 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 ¿Nada? ¿Tan antiguo es este juego que ya nadie lo ha visto en la vida? Bueno, os lo voy a explicar en qué consiste el juego. Por si alguien lo conoce y lo que no conoce es el nombre o no recuerda el nombre. Mirad, la historia o el juego consiste, tenéis un cuadrado en la que hay fichas que se pueden desplazar y hay un hueco. Mirad que la ficha está enumerada del uno al ocho y el hueco. Este sería un ocho puzle porque hay ocho piezas. También se podría hablar de cualquier dimensión porque en lugar de ser tres por tres podría ser cuatro por cuatro. Pero la cuestión es que están todas las piezas menos un hueco. Ese hueco es el que no se puede, es el que se puede desplazar. En principio, las piezas, la única acción que yo puedo hacer es mover al hueco. Es decir, podría aquí, ¿qué podría hacer? El siete lo muevo hacia la derecha, el seis lo muevo hacia abajo o el cinco lo muevo hacia la izquierda. No hay más posibilidad. Y con esas posibles acciones hay que llegar a un estado final. Y el estado final es que las piezas tienen que quedar orientadas, el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, en el sentido de la aguja del reloj y el hueco en el centro. Ahora que lo he explicado, ¿alguien conocía el juego? Si alguien lo conocía, bueno, Sergio, Juan, bueno, Rebeca, pero ¿le llamabas de otra forma al ocho del puzle? O simplemente jugaba y no decía cómo se llamaba? Vamos, sin nada, sin nombre, ¿no? Bueno, lo jugaba y punto. Pues muy bien. Bueno, ¿y jugabais bien? ¿Se os daba bien el juego? Porque este es más sencillo que el sudoku, ¿no? Bueno, vale, solo lo conozco, pero no lo jugaba. Bien, pues vamos a ver, vamos a empezar. Pero se entiende el juego, ¿no? Todo el mundo ha entendido, aunque no lo haya jugado, entiende en qué consiste, ¿no? Pero veis que es lo que os decía antes. ¿Quiénes son el estado inicial? En este caso este. ¿Quién es el estado final? Este. Y las acciones, pues, son mover una ficha al hueco. Veis que en el esquema que dije antes, situación inicial, cómo se encuentra la ficha al principio del juego. Objetivo final, que estén ordenadas acciones, mover una ficha al hueco. Lo que no puedo es saltar, porque este juego, hombre, yo no puedo saltar el ocho al hueco. Eso no lo puedo hacer. Solo puedo desplazar una de las que están al lado del hueco. Bien. Bueno. Si ahora tengo el juego y lo quiero representar al final en el ordenador, me tengo que quedar con los elementos importantes. Esto es lo que os decía antes, atraer. ¿Importa en este juego que las piezas sean de plástico o de madera? ¿El tipo del material importa? No. ¿El tamaño de las piezas importa? No. ¿El color de las piezas importa? Tampoco. Todas esas cosas que nos importan es lo que hacemos a abstracción. De esas cosas nos olvidamos. Eso no tiene importancia a la hora de buscar la solución. Me quedo solo con lo importante. Y lo importante, ¿qué? Lo importante es decir dónde está cada bloque y dónde está el hueco. Todo lo demás, me da igual. El tipo, los colores, nada. El material que está hecho, ya está. Eso no lo considero. Y ahora que me he quedado con lo importante, que es la localización de cada bloque y del hueco, viene la pregunta, ¿y cómo lo puedo representar esto en el ordenador? ¿Cómo se puede representar un estado en el ordenador? ¿Un estado? ¿Cómo puedo representar esto? ¿Qué puedo utilizar? O sea, hombre, por la forma todos habéis ido a matriz, pero matriz es la única forma de representarlo. Venga, matriz serviría. Porque, hombre, evidentemente, esto sería una matriz con un pequeño detalle. Porque, ¿y el hueco cómo lo representa? Con el cero, por ejemplo. O, si es en otro lenguaje, podría escribir la letra H. Pero, en fin, como aquí no puedo mezclar, que no me deja mezclar la letra con número, pues puedo poner el cero. Vale. Pero, aparte de matriz, ¿cómo lo podría representar? ¿Nada más se os ocurre como matriz? Lista de lista. Vale. ¿Qué más? Bueno, pila, otra. Más reciente. Otro tipo de datos más recientes de los últimos que hemos estudiado, después de matriz. Lo hemos estudiado después de matriz. Y después de pila. Venga, pensad un poco. ¿Qué más? No, conjunto no. Pues, en conjunto, el orden no lo pierde. En el conjunto se pierde el orden, precisamente. Y aquí el orden es importante. Dicionario. Lo que dice Clara. Y ahora que Clara lo ha dicho, ¿lo veis todo qué condicionario sí se podría representar? ¿O solo es Clara la única que lo ve? Álvaro sí lo ve, ¿no? Bueno. Bien. Pues esas representaciones, habría que elegir una. Todas tienen ventaja e inconveniente, sí. Pero un problema se puede resolver de muchas formas. Hombre. Mucha casualidad que todo el mundo solo piense en la misma solución. Porque incluso cuando hemos dicho matrices, ya en términos ASCII, pues podría ser matriz usando data raíz o matriz usando data matriz. Bueno, también se podría usar pectores. Pero aquí tendríamos alguna, por ejemplo. Se podría hacer con listas o también se podría hacer con tuplas. Es decir, en lugar de esos tuplas, que la tupla sí me permite mezclar. También podría ser listas. Podrían ser listas anidadas, donde aquí pone H en H que pensar que es el cero. Y también podría ser dicionario. Por ejemplo, esta situación, yo lo digo. La primera de la izquierda hay un 2. En la primera del centro, en la primera fila del centro hay un 8. ¿Veis que esta representación también sería posible? Sí. En principio, son posibles estas y más de las que hemos señalado. Matrices. Bueno. Y ahora, una pregunta. Una vez que tengo la representación de los estados, se van a ir produciendo distintos estados que me pueden llevar a la solución. Ahora después vuelvo para atrás. Bien. La cuestión es cómo ahora me quedo cuáles son las acciones que puedo realizar. Mirad. Aquí las acciones que serían. O muevo el 6, o muevo el 7, o muevo el 5. Cada pieza, si me fijo en las piezas, cada pieza, ¿cuántas acciones tendría? En principio, el que más acciones podría ser, bueno, pues podría tener muchas. Pero, en realidad, pensar que esto, mirad. Pensad que en lugar de mover la pieza, lo que estoy moviendo es el hueco. Si yo muevo el 6 abajo, es lo mismo que decir que estoy moviendo el hueco arriba. Decir que muevo el 5 a la izquierda, es lo mismo que decir que muevo el hueco a la derecha. Hay que darle clara la idea de que en el movimiento, aunque se mueve la ficha, pero tendría que pensar qué ficha en la que se está moviendo, es más sencillo si lo que pienso es que el que se mueve es el hueco. Y si pienso que se mueve el hueco, el hueco, como máximo, ¿cuántos movimientos tiene? O se puede mover hacia arriba, o hacia abajo, o hacia la izquierda, o hacia la derecha. Es decir, si yo me fijo en los movimientos de los bloques, cada bloque tendría cuatro posibles movimientos. Entonces, cada bloque se podría mover hacia abajo, arriba, derecha e izquierda. Serían 32 movimientos. Pero si me fijo en el hueco, el hueco solo tendría en principio cuatro posibles movimientos. Entonces, ¿qué me interesa fijarme? ¿En mover bloque o mover hueco? Está claro, el que tiene menos, porque eso va a contribuir a la ramificación del problema. Bien, aquí tenéis lo que sería, esto es lo que en este caso, en este movimiento, lo que estoy diciendo es mover el 3 hacia abajo es lo mismo que decir mover el hueco hacia arriba, ¿vale? Y los demás, análogos. Con lo que las acciones son cuatro, cuatro posibles. Mirad que no siempre las cuatro son aplicables, porque en este caso, el hueco a la derecha no lo puedo mover, porque el hueco ya está en el extremo derecha. ¿Vale? Veis que el 4 es el número máximo de movimientos que tendría el hueco. Hombre, podría todavía tener menos, porque como el hueco esté en una esquina, pues los únicos posibles movimientos serían a la izquierda, en este caso a la izquierda y hacia abajo. Bueno, y con esos de los movimientos, ya hemos visto quienes tienen las posibles acciones, ya tenemos las acciones. Ahora, otra de las cosas que teníamos que hacer era el estado inicial. Bueno, el estado inicial simplemente es cómo se encuentran las fichas cuando empezamos el juego. Bien, los estados finales. En este caso, hay un único estado final, que es poner todas las piezas en ordenar, en el orden de la aguja del reloj, empezando poniendo el 1 en la primera fila a la izquierda. Podría haber decidido que el 1 podía estar en cualquier sitio, y solo decir que lo que quiero es que estén ordenadas, es decir, que en vez de poner el 1 aquí, el 1, 2, 3, 4, está claro lo que estoy diciendo, de que también podría haber decidido no un único estado final, sino varios estados finales, que sea ordenarla en el sentido de la aguja del reloj, empezando el 1 en cualquiera de las posibles 8 posiciones. Entonces habría 8 posibles estados finales. ¿Está claro lo que he comentado de los estados finales? Que hay problemas con un único estado final, y podría haber problemas con distintos estados finales. Bueno, vamos ahora a lo que es una solución del problema. Mira, parto de este estado inicial, 2, 8, 3, 1, 6, 4, 7, y tengo que llegar a la solución, que todos estén colocados en orden. ¿Qué es lo que puedo hacer? Mira, aquí, ¿qué es lo que he hecho? Aquí lo que he hecho ha sido, mirad, que la acción la pongo abajo, ¿qué significa hasta arriba? Que he movido el hueco arriba, al mover el hueco arriba, el 6 ha pasado abajo. Después de esta acción, ¿qué he hecho? Arriba, arriba, ¿qué significa? Otra vez el hueco arriba, si él va para arriba, el 8 viene para abajo. ¿Aquí qué he hecho? Izquierda. Si el hueco va para la izquierda, el 2 viene para la derecha. ¿Aquí qué he hecho? Abajo. Si el hueco viene para abajo, el 1 va para arriba. ¿Y aquí qué he hecho? Derecha. Si el hueco va a la derecha, el 8 viene para la izquierda. Y esta ya termino, porque este es un estado final. Luego, ¿quién es la solución? Pues hay dos formas de ver la solución. Una, por el conjunto de acciones, 1, 2, 3, 4, 5, Esas 5 acciones me llevan este estado inicial al estado final. O bien, la sucesión de los estados, 1, 2, 3, 4, 5 estados, 6, vamos, que me llegan, me pasan del estado inicial al estado final, teniendo en cuenta que entre estado y estado, solo he aplicado una de las posibles acciones. ¿Está clara el concepto de qué es una solución del problema? Bueno, me dice siempre, casi de las primeras en contestar, y dice que sí. Una pregunta. ¿Os recuerda este problema del 8 puzle? Es decir, ¿partir de un estado inicial y llegar a un estado final a algo que hacéis constantemente en matemática? Venga, a ver si tenéis también capacidad de abstracción. Y ahora, abstráer sobre abstracción. Venga, ¿alguien que le recuerde algo parecido? No, pero mutaciones no, eso es demasiado pegado. En general, eso de partir de un estado, no, 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 olvidarse de las matrices, olvidarse de este problema. En cualquiera de los problemas de espacios de estado, hemos dicho, hemos partido de un estado inicial, aplicamos una serie de acciones y llegamos a un estado final. No recuerda nada a lo que se hace en general en matemática, lo que acaba de decir Álvaro, una prueba. Porque en matemática, ¿qué es lo que hace? Partir de los asiomas. Y queréis llegar a los teoremas. Y las pruebas, ¿qué son? Aplicar cada una de las reglas. Le vais aplicando regla a regla al conjunto de asiomas y llegáis al resultado. Es lo que decía Álvaro. Por eso digo que es un esquema de resolución de problemas muy general, que también se aplica, bueno, pues, a todas las matemáticas. Bien, vamos a seguir analizando el problema. Cuando nos enfrentamos con un problema de estos, pues, a veces, lo que queremos es buscar una solución. En nuestro caso es una forma de pasar del estado inicial al estado final. Otra es incluso en saber si existe. En un teorema se podrá demostrar, bueno, y si existe, bueno, pues, llega a una. O pensar que es el problema de la reina. Colocar la reina en el tablero. Pues, para colocar la reina, yo no sé la forma de colocarlo. Yo lo que quiero es, ¿hay forma de colocar la reina de manera que no estén dos en la misma fila, columna ni diagonal? Bueno, y si la hay, encontrar una forma. Y esa forma final de colocar la reina, eso es lo que me importa. Es ver si existe forma de colocarla, si existe solución, y encontrar un estado final que es la n reina ya colocada. Otras veces, lo que me interesa es encontrar la solución lo más rápidamente posible. Otra es encontrar todas las posibles soluciones. Otra es buscar la solución más corta. Otra, buscar la solución menos costosa. En fin, pensad que estáis viajando, es decir, yo quiero hacer viaje, pero recorriendo el menor espacio posible, que no significa en el menor número de pasos. ¿Qué iremos viendo? Pero todos estos son tipos de problemas que entran dentro del esquema que hoy estamos considerando. Bien, y esto es lo que hemos estado hablando del problema y sus soluciones. Y al principio, esto se llamaba, el título era, búsqueda en espacios de Estado. Vamos a ver qué es eso de los espacios de Estado. Y seguimos con el problema del 8 de julio. Veamos, mirad, cuando estamos intentando buscar la solución del problema, es como ir explorando un espacio de Estado. Un espacio que es un grafo en donde se encuentran los distintos Estados. Mirad, vamos a empezar aquí. Yo tengo esta situación inicial. Aquí es como están las piezas. Y en este Estado le puedo aplicar un conjunto de acciones. ¿Qué acciones son las que puedo aplicar? Bueno, como el hueco está abajo, pues podría aplicar tres acciones. Mover el hueco a la izquierda, mover el hueco arriba o mover el hueco abajo. Y así se va a ir explorando el Estado. ¿Os imagináis ahora, en este Estado, cuántos sucesores tiene? ¿Cuántos sucesores tendrá este Estado? Pues aquí, ¿qué podría ser? Hombre, o muevo el hueco arriba o muevo el hueco a la derecha. ¿Tiene sentido en este Estado mover el hueco a la derecha? ¿Tendría sentido para encontrar la solución del problema? No. ¿Y por qué no, Melisa? Porque lo que acabamos de hacer es decir, si muevo, es verdad que es un sucesor, pero es que vuelvo para atrás. Bueno, entonces, si empiezo a dar pasos para adelante y para atrás, ¿qué pasa? Pues me meto en bucle infinito y no voy a encontrar nunca la solución. Porque estoy en un paso, muevo el hueco a la izquierda, siguiente paso, lo muevo a la derecha, siguiente paso, lo muevo a la izquierda, siguiente paso, lo muevo a la derecha, ¿terminaría alguna vez encontrando la solución? Bueno, terminaría por agotamiento, pero no encontraría la solución. Está claro, ¿no? Entonces, una cuestión importante a la hora de encontrar la solución es no meterse en bucle. ¿Vale? Bueno. Y los elementos importantes son el estado final, ya es que lo estamos más o menos acercando, perdón, el estado inicial, una función que dado un estado va a reconocer si es estado final o no. Y los sucesores, estas dos las voy a meter en uno, son los sucesores del estado. Es decir, los sucesores. Si aquí tengo este estado, ¿quiénes son los sucesores? Estos tres. Es una lista formada por estos tres elementos. ¿Vale? Bien. Voy a cambiar de problema. ¿Conocéis el problema del granjero, la cabra y la col? Venga, es otro rompecabezas. Venga. Vamos. Juan, Álvaro, Rebeca, sí lo conocéis. Bueno. Y esta vez lo conocéis con nombre, ¿no? Bien. Pues el problema es también un rompecabezas clásico. Bueno, no. Antes de que pase. Una cosa que me salté y he dicho aquí. Mirad. ¿Veis cómo se está desarrollando el grafo? Y pueden ir saliendo nuevos estados. Porque, en fin, aquí he dicho solo el primer nivel. Seguirían niveles hacia abajo. Os hacéis una imagen mental de cómo sería el grafo completo, ¿no? Cada estado tiene su lista de posibles sucesores, evitando volver para atrás. En este caso, en ese grafo inmenso, entero que se desarrollaría, ¿cuántos nodos habría como máximo? ¿Soy capaces de calcularlo? Que ese número os va a decir un nivel de cómo si ese número es muy alto, bueno, pues el problema puede ser difícil porque recorrer todos esos nodos pueden llevar mucho tiempo. ¿Cuántos estados posibles hay en el problema del ocho público? ¿Alguien que diga algo? ¿Cuántos estados posibles hay en el problema del ocho público? ¿Cuántos estados posibles todos lo entienden? Ahora hago la pregunta al revés. Si alguien no lo entiende, que diga que no. Vaya, ni sí ni no. A ver, mirad, voy aquí. Cuando estuvimos hablando de las representaciones, pensaba primera, que era representarlo como lista. Esta es una lista con nueve elementos. ¿Cuántas posibilidades tengo para el primer elemento? Pues elegí un número del cero al ocho. Pero una vez que se lo he elegido, hay nueve posibilidades. Una vez que el primero lo he elegido, ¿cuántas posibilidades me quedan para el segundo? Me quedan solo ocho elementos. Nueve por ocho, por siete, nueve por ocho, por siete, hasta uno, ¿quién es? Nueve factorial. Con lo que el número de estado, nueve factorial, que es 362.880. ¿Os parece grande o chico el número? Bueno, pensad que el problema no es solo cuando sea grande, es cuando los espacios de búsqueda sean infinitos. ¿Se os ocurre un ejemplo de búsqueda en donde el espacio sea infinito? Pensad que estáis en el plano y podéis mover. Estáis en el punto cero, cero. No, más sencillo. Miren, estás en el plano. Vamos a pensar en el eje coordenado y estás en el cero, cero. En cada paso te puedes mover uno a la derecha uno a la izquierda, uno arriba o uno abajo. Los cuatro movimientos. Y tienes que llegar, pero el plano es el plano infinito. Y tienes que llegar, yo qué sé, al 2, 3. Está claro, ¿no? ¿Quién sería ahí la representación de cada estado? La coordenada en donde me encuentro. ¿Cuál es el estado final? El 2, 3. ¿Cuántos estados posibles hay en el plano? Infinito. ¿Veis? Bueno, y sin ir al plano. Supone que estoy en la recta real y me encuentro en el punto 3. En el punto 3, en la recta real. Y me puedo ir o uno a la derecha o uno a la izquierda. Y tengo que ir, yo qué sé, al 7. Como me ponga a aplicar siempre y hacia la izquierda, del 3 pasa al 2, del 2 pasa al 1, del 1 pasa al 0, ¿llegaré alguna vez al 7? No. Porque ese es un espacio de búsqueda infinito. Hombre, si hubiese ido en sentido contrario, pero cuidado, porque este número, siendo grande, bueno, no es de los mayores que nos vamos a encontrar, los mayores son los que son infinitos. Pero vamos a ver este y vamos a ver ahora el problema del granjero, ¿cuál es el número de estado? Bueno, vamos a ver. El problema del granjero, ¿qué es lo que es? Bueno, pues el enunciado del problema es que tenemos un granjero que tiene un lobo, una cabra y una col y está en una orilla del río. Y lo que quiere es pasarlo, los tres, pasar al lobo, a la cabra y la col, a la otra orilla y tiene una barca, pero en la barca solo puede llevar una cosa a la vez, una. Y el problema es que si se deja solo en una orilla el lobo con la cabra, pues el lobo se come la cabra y si deja solo la cabra con la col, la cabra se come la col. Bueno, pues en esa situación, ¿cuál es la forma en que el granjero tiene que moverse, que es lo que tiene que mover en cada uno de los viajes para llevar los tres sin que el lobo se coma la cabra ni la cabra se coma la col. ¿Alguien sabe la solución? Vale. Bueno, pero vamos a fijarnos, vamos a fijarnos en la forma del problema. Vamos a ver, ¿qué hemos dicho? Que lo primero que hay que hacer es abstraer. Y en el abstraer, hombre, pues el color de la cabra, la edad de la cabra, nada de esas cosas nos importa. Pero no nos importa siquiera ni la orilla en donde está la barca. ¿Por qué no me importa la orilla donde está la barca? Porque la barca no se mueve sola. La orilla está siempre donde está el barquero, el granjero. Bueno, entonces con eso, ¿cuál sería la representación? Porque es que ahora hay que elegir y hay que elegir una representación del problema. Mira que aquí el campo de libertad es más grande que si lo deja uno. Bueno, pues hay muchas formas de representarlo. Pero bueno, ¿cómo se podía tener una representación fácil de este problema? ¿Qué sería una representación del problema del granjero? ¿Cómo representamos los estados? ¿Cómo representamos los estados? ¿Cómo representamos ¿Cómo representamos los estados? ¿Cómo representamos alguna idea? Vaya. Dos listas con lo que hay en cada orilla. Eso es lo que dice Juan. Es una posibilidad. Pero siempre buscando las cuestiones lo más simple posible. ¿Se puede hacer con menos de dos listas? Pensadlo. ¿Se puede hacer con menos de dos listas? ¿Se puede hacer con menos de dos listas? ¿Nadie? ¿Se le ocurre con menos de dos listas? A ver. ¿Con dos pares? ¿Con dos pares de listas? ¿Será, no? A ver. Vamos a ver. En la que dice Juan. El dos listas. Si yo sé lo que está en la orilla izquierda y sé los elementos que están en el problema porque en el problema solo está el granjero, el lobo, la cara y la cosa. Si sé lo que está en la izquierda ¿no sé tan bien lo que está en la derecha? Entonces, ¿hace falta saber lo que está en la derecha o me basta con lo que está en la izquierda? No hace falta. Además, vamos a ver. En realidad, ¿yo qué es lo que tengo que saber? Pues, lo que tengo que saber, yo tengo cuatro elementos. El lobo, la cabra, la col y el granjero. Lo único que tengo que saber es dónde está en cada momento cada uno de ellos y dónde puede estar. O está en la izquierda o está en la derecha. Describiendo eso, si me voy a la última idea, ¿qué es lo que puedo hacer? Mirad. Mirad. Más fácil aquí. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al principio el granjero está en la izquierda, el lobo a la izquierda, la cabra a la izquierda y la col en la derecha. Y al final ¿qué tienen que estar? Al final ¿qué tienen que estar? Los cuatro en la derecha. Entonces, un estado que va a estar una lista o una tupla de cuatro elementos y el elemento que es izquierda y derecha. Lo que pasa es que ahí está la cuestión de la interpretación. ¿Cómo voy a interpretar el primer elemento? La orilla en donde está el granjero, el segundo en la que está el lobo, el tercero en la que está la cabra y el cuarto donde está la col. Con esta representación ¿cuántos estados posibles hay? ¿Todo el mundo ve claro que hay 16 estados como máximo? y veis que el número en este problema es muchísimo menor que en el problema anterior. El problema anterior era casi 300.000. En este los 300.000 se ha quedado en 16. ¿Vale? Y veis que esta representación la representación es simple y bueno nos ha permitido calcular directamente el número de estados. bien ya tenemos la representación estado inicial estado final y las acciones ¿las acciones cuáles son? Pues hemos dicho que para moverse la barca tiene que ir el granjero pues la barca sola no se mueve pero el granjero puede llevar y solo y solo puede llevar como máximo uno de los tres elementos o lleva el lobo o lleva la cabra o lleva la col. Ya está. ¿Veis que estas son las cuatro posibles acciones? Así que aquí la ramificación también es la misma. Cuatro. Bueno y no todas las acciones son aplicables porque ahí hay que usar precondiciones precondiciones ¿qué quiere decir? Hombre la precondición es para que el granjero vaya con el lobo para que se pueda aplicar esa acción se tiene que cumplir una precondición cuál se tiene que cumplir la precondición de que el granjero y el lobo tienen que estar en la misma orilla no puede ir con algo que no esté en su orilla y una poscondición una poscondición es que no deje solo al lobo con la cabra ni a la cabra con la col en ninguna de las dos orillas está claro que necesitamos una precondición y necesitamos una poscondición bueno y el estado resultante pues cambiarlo ¿ha quedado más o menos claro el problema del granjero y que había 16 posibilidades? bien pues ahora vamos a cambiar el problema ¿conocéis el problema de las jarras de agua? vaya Juan las conoce casi todas y serio también muy bien bueno el problema consiste en lo siguiente bueno pero antes de pasar al siguiente problema ¿habéis visto que al final los dos aunque no tengan nada que ver el problema del granjero con el problema del ocho puzles al final lo mismo es decir ¿cómo represento los estados? ¿quién es el inicial? ¿quién es el final? ¿y quiénes son los sucesores? bueno pues vamos a ver que el problema de la jarra ¿qué es lo que dice Juan? ¿qué es el profesor? ¿qué dice? no te entiendo ah un juego de problemas bueno vale vale pues bien no conozco eso bien vamos a ver el de la jarra lo que consiste en lo siguiente yo tengo dos jarras y las jarras no tienen ninguna señal pero sí tienen en la primera jarra caben exactamente cuatro litros y en la segunda caben exactamente tres litros esa es la máxima capacidad que tiene ninguna tiene ninguna marca marcas no hay lo que sí tengo es una bomba o un grifo en el que puedo llenar la jarra pero claro cuando la lleno la tengo que llenar hasta el máximo la primera hasta cuatro y la segunda y también lo que puedo hacer es vaciarla bueno ¿cómo puedo representar los estados? bueno pues ahora en lugar de cuatro elementos necesito dos elementos el primer elemento ¿qué voy a representar? la cantidad de litro que tengo en la jarra grande en la de cuatro el segundo ¿qué? la cantidad de litro que tengo en la segunda luego en el primero ¿qué elementos puedo poner? de cero a cuatro porque la primera tiene capacidad cuatro en la segunda ¿qué puedo poner? de cero a tres luego ¿cuántos estados hay? cinco posibilidades para el primero cuatro posibilidades para el segundo en total hay veinte posibles estados ¿habéis entendido el problema y la representación y el número de estados? vale ha quedado claro bien ahora ¿qué es lo que nos falta? lo que nos falta es especificar cuáles son las posibles acciones ¿cuáles son las posibles acciones en este problema en el problema de la jarra? pues yo tengo el estado inicial el estado final es llegar a tener averiguar ¿cómo se puede lograr tener exactamente dos litros de agua en la jarra grande? luego aquí no hay un estado final sino que en realidad hay cuatro posibles estados finales porque el número de litros que tenga la jarra chica me da igual entonces son todos que la primera tenga dos y en la segunda lo que sea ¿y cuáles son las posibilidades? uno llenar la jarra de cuatro litros o la de tres litros con el grifo o con la bomba segundo coger la de la jarra y tirar el agua tirar el agua al suelo vale a donde sea siguiente posibilización llenar la de cuatro con la de tres hombre aquí hay precondiciones que la de cuatro no esté llena y que entre las dos tenga cuatro litros lo mismo la de tres con la de cuatro o vaciar la de tres en la de cuatro ahí también hay precondiciones es decir que la de tres tenga algo que vaciar y que en la cuatro quepan los tres litros ¿está claro o no? ¿está claro que estas son las ocho posibles acciones? bueno mirad que eso de las acciones lo que decía que llenar la jarra de tres para llenar la jarra de tres hay una precondición que la jarra no esté llena ¿cómo es que no esté llena? pues que el y tiene que ser menor que tres porque si ya está llena no la puedo volver a llenar y si se cumple la precondición pues ¿cuál va a ser el nuevo estado? pues x y la tres llena otra que era llenar la jarra de cuatro con la tres también tiene precondición ¿qué precondición? hombre primero que la de cuatro no esté llena porque si está llena no le puedo añadir nada más segundo que la de tres tenga algo porque si la de tres está vacía no puedo y tercero para llenarla para que la de cuatro quede llena la suma de la del agua en las dos jarras tiene que ser mayor que cuatro porque si no es mayor que cuatro no la puedo no la puedo llenar bueno sería en principio mayor o igual que cuatro pero bien el igual lo vamos a dejar porque se puede hacer de otra manera porque también se podría bien ¿y qué es lo que queda? pues la primera queda llena y en la segunda ¿qué queda? en la segunda queda lo que tenía la y más lo que tenía la x esto es la cantidad menos cuatro ¿está clara esta acción? la de llenar la de cuatro bueno y lo mismo vaciar la de tres bueno y análogamente el resto de las acciones y vamos en fin vamos más lento de lo que estaba de lo que había pensado quizás no lleguemos a todo lo que os había dicho al principio porque ya estoy viendo que hemos consumido la primera hora y vamos a ver el último problema ahí vamos a hacer un descanso y después seguiremos con los métodos de solución y el último problema es más sencillo tiene menos estado sencillo es con la cantidad de la estación mira esto es una representación muy esquemática del mapa de Andalucía en fin en este momento el problema sería mucho más sencillo porque nadie puede salir provincia pero bueno vamos a imaginar que ya estamos en la fase en la que nos podemos mover dentro de Andalucía y la cuestión es estamos en una capital andaluza por ejemplo estamos en Sevilla y lo que queremos es ir a otra por ejemplo Almería cosa que ahora no podemos hacer pero que además queremos ir en autobús y los autobuses lo único que hay son estas conexiones directas entre de Sevilla podía ir o a Huelva o a Cali o a Málaga o a Córdoba no hay autobús directo que vaya de Sevilla a Almería es una simplificación no es que esto coincide en la realidad lo que me interesa es que resolver ese problema de cómo ir de Sevilla a Almería también lo puedo ver como un problema de espacios de estado y las preguntas para ver el problema como espacios de estado la primera es ¿quiénes son los estados del problema del viaje y cuántos hay? ¿cuántos estados hay en este problema? alguien que diga algo el número de provincias que en este caso pues son las ocho provincias andaluzas bien no, no vamos a suponer vamos a suponer porque no hay autobús vamos a suponer que las líneas de autobuses o el autobús en el que queremos ir por la condición que sea solo tiene estos viajes directos y no hay viaje directo por ejemplo Málaga-Almería es una restricción en la realidad puede que exista pero en fin vamos a suponer que no ¿vale? bueno pues estas son las condicionales entonces ¿cómo representamos el problema? pues la representación los estados las ocho posibles el estado inicial ¿cuál es el estado inicial? me encuentro en Sevilla ¿cuál es el estado final? Almería y ahora que lo que tengo que hacer es representar cada uno de estos enlaces ¿cómo los represento? pues lo que represento las acciones es ir a pero para ir a Málaga por ejemplo si estoy en la acción digo las acciones que es ir a y entonces habría ocho posibles acciones pero para ir a Málaga si yo quiero ir a Málaga ¿desde dónde puedo ir a Málaga? pues en este caso solo puedo ir a Málaga o desde Cali o desde Sevilla o desde Córdoba o desde Granada no hay más posibilidades ¿vale? eso es lo que antes serían las precondiciones bien y este tipo de problemas pues se aplica a muchas más cosas aquí hemos visto una colección de problemas algunos conocíais otros no pero se aplica mucho hay algunos para la búsqueda en redes inalámbricas que es cada uno de los que se hace la búsqueda de rutas aéreas para viajar el problema del viajante pasar por todas las ciudades sin pasar por la misma más de una vez diseño de microchip ensamblaje de componentes desplazamiento de robots resolución de teoremas búsqueda de pruebas en teoremas matemáticos mucho y en la segunda parte lo que vamos a ver son algoritmos para encontrar soluciones algoritmos que una vez que le dé el problema con su estado inicial reconocimiento de estados finales y cómo saber los sucesores encontrar la solución la segunda parte la primera parte de la clase hemos estado diciendo cómo se representa un problema en usando espacios de estado la segunda es una vez que ya lo tengo representado y me olvido del problema cómo se puede resolver siempre y siempre de la misma manera y hay distintas formas de resolverlo con sus ventajas y sus inconvenientes y esos ventajas y inconvenientes es lo que vamos a ver en la segunda parte así que ahora voy a parar la grabación vamos a ver vamos a ver